¡Extremo! Ya perdió. Uno. Creo que perdió. Espérate porque la cadera se desvió por otro lado. ¡Ah, pero espérame! Sí lo agarré, sí lo agarré. Sí, 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 sí lo agarré. ¡Checa! Ve la repetición. Tienes que checar a Neymar. Ahí está, lo va a hacer una vez más. ¿Preparado? ¿Estás bien, Neymar? Sí. Ok. ¿Preparado? ¿Que no me quiten los colchones? Sí, no se los quiten. Si no hay sangre, no vale. ¡Preparado! Hicen. Uno. Dos. ¡Extremo! ¡Repetición, repetición, repetición! ¡Una! ¡Papetición! ¡Papetición! ¡Papetición!